A través de la violencia, cada vez que hay una manifestación de la derecha, termina en violencia. No, se necesita hacer mucho esfuerzo para pensar que la violencia está asociada a la derecha y sus manifestaciones. Cuando aquí se hace una manifestación de abuelito que no le han pagado la pensión por algo, si es que eso ocurriera, aquí nadie se mete con esa manifestación. Llegan hasta donde tengan que llegar, hacen lo que tengan que hacer y nadie se mete. Cuando tú vas a una manifestación y comienzas, yo vi unas imágenes lanzándole piedra a los carros. Manifestación, claro, nosotros entendemos la impotencia de algunos sectores de la derecha, pero no es con nosotros, no es con el pueblo. Esa impotencia tienen que manifestarla, es con la dirigencia de la oposición. Que no hay un líder, no hay una propuesta seria, entonces solo es una pelea entre ellos para ver quién va a ser candidato cuando haya elecciones presidenciales aquí en Venezuela por matarse a ver quién tiene más liderazgo entre ellos y quieren arrastrar al pueblo de Venezuela. Mira, hoy ocurrió un hecho que llama poderosamente la atención. Llamaron que en varias sedes del CNE habían colocado bombas. Del Tamacuro, Yaracuy, Táchira, Valencia. Me dijo el ministro de Interior y Justicia porque tuvieron que atender esas emergencias. Eso es casual, eso no es casual. Y forma parte del expediente de la derecha. ¿Qué necesidad tienen de llamar a una... Primero, de pensar en colocar un artefacto explosivo. Y después generar el pánico en los trabajadores y trabajadoras del CNE con razón. Y dan la razón a quienes solicitaron un amparo. El grupo de trabajadores y trabajadoras del CNE solicitaron un amparo. Donde ellos se sienten en peligro cada vez que la derecha avanza y va hasta el CNE. Hoy llamaron diciendo que había bombas para que desalojaran a los trabajadores y trabajadoras. Es perverso esto, es perverso. Nuestra posición ahí ha sido muy clara. El gobierno, el partido, el gran pueblo patriótico. Mira, el sábado hubo manifestaciones del chavismo en todas partes. Toda Venezuela hubo manifestaciones del chavismo. Todos los estados. No, no, no.